¿Qué pasa con Ter Stegen? No ha fallado ni una más, que es lo normal, pero bueno, somos personas, somos profesionales, somos compañeros y bueno, creo que Ter Stegen es un tipo genial, que nunca está en ninguna polémica, que siempre es humilde y la verdad que pues, no sé, a mí me gustaría que me lo hicieran y lo he hecho.